Hola niños y niñas, os voy a contar hoy la emocionante historia de Carlos I de España y V de Alemania. Carlos nació en Gante, Bélgica, en 1500. Era hijo de Juana la Loca, quien a su vez era la hija de los reyes católicos de España y de Felipe el Hermoso, quien era el hijo del emperador Maximiliano del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos I creció en una familia muy importante y desde pequeño se preparó con estudio y educación en la corte de su padre, porque con esas familias estaba destinado a grandes cosas. A los 16 años Carlos I se convirtió en el rey de Castilla y también heredó los territorios aragoneses de su abuelo materno, Fernando el Católico. Gracias a juntar dos de los linajes europeos más poderosos, pudo gobernar en muchos países. En América, por ejemplo, en países como los que serían ahora México y Perú, que entonces no se llamaban así. Y también en partes de Italia y los Países Bajos, que incluían partes de la actual Bélgica y de Francia. Pero es que además, por su abuelo paterno, estaba destinado a ser el emperador del Sacro Imperio Alemán. Como podéis imaginar, gobernar un imperio tan grande no era tarea fácil. Pero Carlos no se rindió. Él quería ser un buen rey y hacerlo mejor para sus pueblos, que eran muchos y hablaban en muchos idiomas, entre otros en español, en alemán y en italiano. También quería expandir su imperio y hacer que España fuera aún más poderosa. Por eso su divisa era plus ultra, que significa más allá. El Sacro Imperio Romano Germánico era una confederación de pequeños reinos en Europa Central que mucho después se convirtieron en Alemania, Austria, la República Checa y otros. Ser el emperador de estos países significaba tener gran poder y prestigio y sobre todo significaba unir a la cristiandad, que era como se llamaba en aquellos tiempos, a Europa y defenderla de los turcos que acababan de conquistar el Asia Menor, Constantinopla y Grecia. Ya habían puesto el pie en Europa y amenazaban Hungría y Austria. Además, los piratas berberiscos, apoyados por los turcos, asolaban las costas españolas, mataban a sus habitantes o les hacían esclavos y ya nunca sus familias los volvían a ver. Los convertían al Islam y los hacían soldados para sus guerras de conquista precisamente contra los cristianos. Estos soldados eran los famosos mamelucos. Esa es la razón por la que todavía hoy se puede ver como los pueblos del Levante y del sur de España están alejados de la costa. Al lado del mar solo hay edificios nuevos, no pueblos antiguos. Pero bueno, volvamos a nuestra historia. Os decía que Carlos decidió que conseguiría ser el emperador del Sacro Imperio, unir a todos los pueblos europeos cristianos y defenderlos del Islam que avanzaba. Después de muchos años de lucha diplomática y de gastar mucho dinero, casi todo español, en 1519, Carlos I finalmente cumplió su objetivo de ser elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y pasó a llamarse Carlos V de Alemania. Ahora era el líder de dos imperios poderosos, España y Alemania. Sin embargo, gobernar dos imperios al mismo tiempo no era nada fácil. Carlos V tuvo que viajar mucho entre España y Alemania para asegurarse de que todo estuviera funcionando bien. También tuvo que luchar contra muchos enemigos que querían arrebatarle su poder. Además, Carlos estaba profundamente enamorado de su esposa, Isabel de Portugal, con quien se casó en 1526. La pareja fue muy feliz, aunque no podían verse mucho, por las terribles ocupaciones del rey que le ocupaban tanto tiempo. La reina tuvo muchos hijos, lo cual en aquellos tiempos era muy peligroso para las mujeres, pues morían en el parto o de fiebres después del nacimiento o de debilidad. Y mientras tanto, ella tenía que estar gobernando España en las numerosas ausencias de su marido. De manera que ella murió en 1539 después de su último embarazo. Estaba agotada. El rey quedó desolado, pues la necesitaba como regente de sus territorios españoles y además estaba muy enamorado de ella. Después de su muerte, de hecho, Carlos V nunca volvió a casarse. Pero Carlos no se rindió. Él era un líder fuerte y valiente que siempre defendía lo que creía que era justo. Incluso tuvo que luchar contra su propio primo, Francisco I de Francia, en una serie de guerras que se conocen como las guerras italianas. Los reyes de Francia, Inglaterra y el mismo papa, que en aquella época era un señor territorial que gobernaba media Italia, veían a Carlos como un señor demasiado poderoso que les podía llegar a dominar. Por eso se le opusieron, sin comprender que Carlos era un rey magnánimo y bienintencionado, que nunca les hubiera hecho daño, que quería tan solo lo mejor para la cristiandad. Hasta tal punto llegó su ceguera que se llegaron a liar con los turcos contra él. A pesar de todos los desafíos, Carlos V logró mantener el poder sobre sus dos imperios y defender a toda Europa de los musulmanes durante muchos años. Pero ello, como ya os he dicho, muchas veces a pesar del resto de príncipes europeos, por lo que la defensa de Viena, que es la capital de Austria, la hubo de acometer con dinero y tropas españolas. Gastó tanto dinero en la defensa de Europa que apenas le quedó para defender las costas de España de los piratas berberiscos. Por si fuera poco, en Alemania surgió un movimiento religioso antipapista cuya cabeza era Lutero. Sus seguidores no protestaban contra Carlos, sino contra el papa, porque la iglesia en aquellos tiempos era corrompida y decadente. Todo el mundo lo sabía, pero los papas de aquella época no le daban importancia a eso. Y no cayeron tampoco en que a algunos príncipes alemanes les venía muy bien la separación para quedarse con los bienes de la iglesia en sus dominios. Así que estos príncipes apoyaron a Lutero y lo ayudaron en todo, por intereses que yo llamaría mezquinos y malos para el futuro de sus pueblos y de la cristiandad. Al final, los protestantes se separaron de la iglesia católica, a pesar de los esfuerzos que hizo Carlos por mantener a los cristianos unidos. Y algo parecido también pasó en la propia Inglaterra. El emperador que defendía al papa hasta de sí mismo, porque entendía que al ser el emperador del Sacro Imperio era su obligación, como brazo armado de la iglesia, defenderle, logró que éste convocara un concilio, el concilio de Trento, para reformar la iglesia y así evitar que los protestantes se fueran. Pero ya era tarde. Carlos tampoco se rindió entonces y creó, además, la orden religiosa más importante que ha tenido la iglesia, la compañía de Jesús. Y la puso a las órdenes del papa para que éste pudiera hacer así la mal llamada contrarreforma, pues en realidad era la reforma en profundidad de la iglesia católica, solo que hecha desde dentro. Si los luteranos hubieran esperado un poco y hubieran confiado en Carlos, ahora la iglesia no estaría dividida, ni Europa tampoco. Carlos V quería asegurarse de que su hijo Felipe también estuviera preparado para gobernar el Imperio Español cuando llegara el momento y para ello se preocupó de educarlo él personalmente. Y cuando, al final, cansado y abrasado prematuramente por tantas batallas, vio que era hora de retirarse del gobierno, Carlos hizo algo muy sabio. Dividió su imperio en dos partes y le dio el Sacro Imperio Alemán a su hermana Fernando y la monarquía católica, o sea, el Imperio Español, a su hijo Felipe. De esta forma, la rama española y la rama austríaca de su familia seguirían gobernando Europa y defendiéndola de los turcos de forma coordinada, pero los caminos de los dos imperios en otros sentidos ya serían distintos. A partir de ahí, España se volcó en el nuevo mundo y el resultado de sus esfuerzos son, hoy en día, 600 millones de personas que hablan español y 1.200 millones de católicos en todo el mundo. Así que, aunque pudiera parecer que Carlos fracasó en sus objetivos, no fue ni mucho menos así. En muchas cosas triunfó y en las que no, dejó las semillas puestas para que todo fructificara más tarde. Carlos hizo toda su vida lo que debía, trabajó, negoció y luchó muchísimo en favor de la cristiandad. Pero no siempre se consigue lo que se quiere ni lo que conviene, porque, como le pasó al emperador, aunque su proyecto era magnífico, muchos príncipes de su época no lo supieron ver así. Como se suele decir, prefirieron ser cabeza de ratón que cola de león. Y de aquellos polvos, estos lodos. Como se le ha dicho antes, el rey educó personalmente a su hijo Felipe II para gobernar la monarquía católica española y a su hijo Juan de Austria para ser un gran jefe guerrero, que consiguió parar los pies a los turcos en la grandiosa batalla de Lepanto cuando él ya no estaba. Ahí queda su gran obra y su sueño de unir a toda la Europa cristiana, que quizá algún día, no muy lejano, se haga realidad. Han pasado 500 años desde que él lo intentó y ojalá los europeos de hoy se den cuenta de la necesidad de hacer realidad de verdad el sueño de Carlos con una unión religiosa, política y económica auténticas que hoy en día no se dan en la Unión Europea. Mientras no haya unión, no podremos hacer frente a los grandes y poderosos bloques que se están formando. Como todo el mundo sabe, la unión hace la fuerza. Así pues, niños, no cabe duda que él fue un gran líder que dejó un legado importante para la historia de Europa. Y así termina nuestra historia de Carlos I de España y V de Alemania. Espero que hayáis disfrutado de esta historia y hayáis aprendido algo nuevo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!